Hola que tal amigos de YouTube les saluda JoelArcoHable1 Hoy tenemos aquí un refrigerador de la marca Fridiger Fridiger algo así Fridiger con candado de seguridad Para cerrarlo y que no nos agarren la comida En caso de que no queramos que nadie nos meta mano El problema que tiene este refrigerador es que no enciende No arranca Y pues vamos a ver cuál es el problema que tiene amigos Ahora le vamos a dar vuelta Agua bombón Lo vamos a conectar Como pueden ver ahí está el LED No arranca, a veces se oye que le hace click Click Un click nada más Y este puede ser su caso en su refrigerador Ya sea pequeño o sea grande Se oye que le hace un click pero no se activa No arranca el compresor Entonces vamos a destaparlo Pero vamos a desconectarlo Siempre hay que desconectarlo Antes de tocar cualquier Parte dentro donde está El cableado eléctrico Voy a tratar de hacer este video en un solo video Ya que no puedo hacerlo por partes Porque el editor Por alguna razón Ya no me está trabajando Como que le hacen a uno fraude Pagas por El editor de por vida Y resulta que en ciertos meses ya no Funciona Entonces Voy a hacer el video este En una sola pieza Para subirlo por medio de De YouTube Lo que vamos a hacer aquí Antes de Tocar Cualquier pieza Acuérdense que debe estar desconectado Vamos a desenganchar esta Tapadera de protección que cubre Lo electrónico La sacamos la tapadera Con mucho cuidado Y lo que voy a hacer aquí Bueno les voy a enseñar Que es lo que tiene aquí Esta parte de acá del fondo Este es el El térmico El fusible térmico Y este es el El relay O PTC El sistema de arranque Lo que vamos a hacer es Vamos a desconectar este Cable de arriba Siempre antes de Desconectar cualquier cosa Hagan un dibujo De como va todo Para que luego no se pierdan Por favor Miren con este desarmador Vamos a ir sacando Ya sacamos esta parte Ahora sacamos la de arriba Aquí está ya Yo sospecho que es esta parte La que está mala Porque Ya tengo experiencia En varios refrigeradores Que he reparado Y es el sistema de arranque Permítanme un poquito Ah disculpen toda la movidera Vamos a desconectarlo No se ve que este roto Pero Esta Como en corto Porque le hace Se ve como que Da un chispazo por dentro Si hay un clic Y Ok no arranca Lo que voy a hacer aquí Para ver si Enciende Voy a utilizar un sistema de arranque Como este Pero aquí lo tengo este con Eh Con cables Y vamos a ver si Arranca No este va hacia al revés Ok Ahí está Ahí está Conectado Ahora lo voy a conectar aquí Ahí está amigos Arrancó Lo cual me indica que es esta pieza La mala Entonces Lo desconectamos Lo quitamos Que vamos a hacer Aquí tengo una bolsa Con Partes de estas Recicladas de refrigeradores Que tienen dañado el compresor Y que ya no este vale la pena Su reparación Tengo tres Tengo tres Similares a este Eh Vamos a ver este Ven Vamos a poner este Para ver si nos Funciona Enchufamos Bueno parece que este Esta muy Tiene los agujeritos Muy Anchos Vamos Vamos a poner otro Este Este acopló muy bien Ahí está Lo conectamos Oh Disculpas Antes de conectar este Esta pieza de abajo Déjenme retirarla Hay que conectar Este pin de arriba Ahora Ahora si Ahora si Conectamos este Abajo Empujamos Que quede bien Apretadito No se si se logra ver Miren Es esta Es esta pieza Ahí está Esta La que pusimos ahorita Ahora Ahora le conectamos Aquí su Conector Y lo vamos a Enchufar Y esto nos vamos A dar cuenta Si si es el Relay de arranque Ahí está Ahí está ya trabajando Amigos Perfecto Ahí está Bueno amigos Aquí tenemos ya el refrigerador Este Ya está trabajando El problema Era Que estaba en corto Este Esta pieza Que es la que hace arrancar El Compresor Y pues miren Ustedes mismos Pueden repararlo Más que siempre Acuérdense De desconectar de la red eléctrica Antes de meter Mano Tocar cualquier cosa aquí Porque Pues se pueden Se pueden llevar un susto Amigos Pues ya está aquí trabajando Este refrigerador Espero que sea de mucha Utilidad Esta información Este video Cuando no arranque Su refrigerador Cambien el Sistema de arranque Ya sea que sea igual A este O que lleve Eh Esta pieza O esta Generalmente Esta casi no se daña Pero esta Lo que es el El Relay O PTC Este si se daña Así es de que Entonces aquí Ya está Ya está trabajando Como son muy silenciosos Estos Pues no creo que se oiga Pero ahí está ya Funcionando Amigos Ya le vamos a poner su Tapadera Y listo amigos Hasta la próxima oportunidad Hasta el próximo video Les saluda como siempre Su amigo de siempre Joel Arcoable 1 Hoy 8 De Marzo Del año 2020 Hasta la próxima amigos Acá está Mi bombón Que siempre está al lado mío Hola bombón Mira Bombón Si 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 Bueno Aquí Ya está reparado Este otro refrigerador De la marca Fridiger 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 Alimentado Bombón Ahí está bien frío Está trabajando amigos Y ya está poniendo ese frío Dice que ya está solucionado el problema del refrigerador Con conocimientos básicos Puede uno solucionar sus problemas en casa amigos Por eso Es de que hacemos estos videos Para ayudarlos Y que ustedes mismos Solucionen los problemas Compren la pieza Se la cambian Y puede ser que allí echen a andar su refrigerador En caso de que esté apagado Que no arranque Cambiándole El sistema de arranque Del compresor Tiene todas estas piezas Recicladas De refrigerador Como les digo Que no Este Que ya no funcionan Los térmicos Este Y los relays Aparte tengo sistemas De estos nuevos Y también usados Pero trabajando Con su capacitor Para ciertos refrigeradores Que requieren el capacitor Simplemente muchas veces Cambiando esta parte O esta Ya El refrigerador Funciona amigos Como les digo Tiene candado Miren Por ahí tengo las llaves No se donde la Oh Aquí están las llaves Miren Estas son las llaves Para cerrarlo Ahí sube Ahí baja A ver Ahí baja Miren No se si miran aquí Ahí Ahí está Ahí está Amigos Que le den un centavo Por cada comercial visto Al cien por ciento De antemano Gracias Ya saben que yo no pido donativos económicos Simplemente que me den like Y dejen ver el comercial Es todo lo que les pido Gracias a Dios